Atletas de polo acuático de Holanda, medallistas de bronce de la Olimpiada de Montreal, después de sostener dos encuentros deportivos con veteranos de La Habana, el pasado fin de semana continuaron con este intercambio de deportivos con polistas máster de la Perla del Sur en la piscina olímpica Eduardo Vecilla de la Ciudad de Cienfogos. Entre los visitantes está el señor Andy Hopperman, miembro del comité técnico de la Federación Internacional de Natación, quien dio sus consideraciones de esta experiencia y propósitos. Están muy contentos porque después de dos años de la pandemia han podido jugar polo acuático, que hacía dos años que estaban parados, y que ellos se están preparando para participar en los campeonatos mundiales de máster que este año se pueden realizar y bueno, para ellos es muy importante poder estar aquí, poder jugar y también poder prepararse ellos y preparar también a los máster cubanos y realizar ese intercambio entre el movimiento máster mundial. Hopperman, después de presenciar en los partidos por la discusión de las preseas de oro del torneo nacional de primera categoría en Cienfogos, de los equipos varonil y de mujeres, dio su valoración de los nuestros. Se nota un excelente talento en el femenino y también un aceptable nivel de juego que esperemos que en un futuro próximo logre mejorarlo mucho más. La materialización de torneos máster de atletas del viejo continente con las de nuestra área geográfica se incluye en la agenda de la Federación Internacional de Natación con la intención de aumentar los intercambios deportivos y el apoyo para el desarrollo de este deporte en el universo. Deportivas, Primitivo González, Noti Sur. ¡Gracias! ¡Gracias!